Nijat está contento. Nijat está de moda. Unai sabe que Nijat está de moda. Nijat está de moda porque corre que se las pela. Nijat disfruta estorbando al portero del equipo contrario. Nijat corre que se las pela. Nijat no tiene el estilo más elegante de la liga. Pero Nijat sabe dónde tiene que estar. Dónde tiene que ir. Y dónde tiene la cabeza. La Real no es solo Nijat. Si pudiera se lo arrancaría de las manos. Hasta que llega a su mundo. Y explota. Vuelve la lucha. No hay dolor. Hay hambre. Quería devolvérselo todo. Quería empezar otra vez. Quería la última oportunidad. Y se la quitaron. 25.000 personas se pusieron a sus pies. Un saludo. ¡Muy bien! ¡Gracias!